Tuvimos mucho contenido durante la semana pasada pues sacamos nuestro previo sobre Park Beyond, un título estilo tycoon pero con un giro extremo gracias a sus alocadas atracciones. También sacamos la mini de Advance Wars Reboot Camp, un remake con un estilo sencillo pero no por ello menos divertido. Además, salió nuestra reseña sobre Redfall, un juego que nos tenía intrigados gracias a sus elementos cooperativos y mundo interesante, pero que al final salió con tantos problemas técnicos que su gameplay no es disfrutable para nada. Por último salieron las impresiones sobre el DLC de Horizon Forbidden West, Burning Shores, una expansión divertida de la última aventura de Halo y que además agrega nuevos juguetitos a tu arsenal. Como ya saben, todas las ligas están en la descripción y les deseamos un buen inicio de semana, banda.